buenos días tardes noches gente que tal como estamos hoy el día de hoy os traigo una opinión vale un análisis de lo que yo considero que fue o es todavía porque todavía se ve por ahí yo lo tengo un vehículo que para mí fue uno de los mejores vehículos de 2020 y que hoy en día sigue siendo lo de la gama de su medio y particularmente que la renovación es una mierda y que la gente no supo valorar ni supo comprar porque la verdad que era un vehículo genial y la gente se iba más por otro si no es otro que el mitsubishi sx 2020 que tiene la símbolos del del escudo japonés es el kite y la verdad que este vehículo llevo cuatro años con él bueno casi cuatro años compré finales 2020 uno de los vehículos de mejor calidad de sacaron muchos vídeos muy buenas prestaciones pero también lo hacían con él con un seat con el aerona también lo hacían con él con el hyundai el captur entre muchos otros y ya hablaremos de captura y la verdad que me sorprendió muy poca gente lo compró a mí me gustaban sus líneas me gustaba el anterior que era súper bonito pero este es muy superior y claro cuando lo probé me encantó hizo un ticto en ese momento me acuerdo un vídeo en instagram mejor dicho la verdad que me pareció genial un vehículo estable equilibrado de bajo consumo con 100 1.5 150 caballos atmosférico lo suficiente para rodar que tuviera la potencia necesaria pero tampoco te consumiera demasiado ni se quedara a medias particularmente es ha sido y siempre será un vehículo estupendo no se vendió mucho vale de admitir no se vendió lo que esperaba a pesar de muchos de vídeos que se han hecho de publicidad de información no saben yo cómo se vio haber vendido como se quería haber vendido los vehículos eran traídos desde japón ensamblados allí con la calidad sello japonés no estoy menospreciando la fabricación europea pero es que vamos a estar claro está en un paso por encima y la verdad que a mi entender es un vehículo bastante equilibrado qué pasó pues no se vendió mucho la gente iba más por vehículos de otras gamas a pesar que éste estaba a buen precio y te estaba convirtiendo con esos con esos precios pero mucha gente se quejó del diseño más clásico tal yo particularmente me considero que es uno que el diseño estaba bien y era muy equilibrado y los materiales de construcción y todo bien bien hecho qué pasa mixovich ahora para reducir costes vale hizo la alianza está con renault que me parece una puta mierda y de los cuales allí en asia si querías como quieres comprar tu mitsubishi asx o un renault captur te viene evidentemente un mitsubishi en cambio si aquí en europa te quiere comprar un mitsubishi asx o un renault captur te viene un renault captur así es así ya ya lo habéis visto en muchos vídeos y es lo que hay es una mierda porque la verdad que yo tuve la oportunidad de probar el nuevo me parece incómodo horrible de conducir muy poco fiable los retrovisores muy feos y la verdad que la visión es muy reducida y yo dije no no inclusive yo quería otro en otro mitsubishi pero cuando descubrí esto dije no y me y lo aún así le di la oportunidad lo probé lo vi ya lo veis en el vídeo en otro vídeo que voy a sacar pero la verdad que no me gustó lo que hice fue evidentemente pues irme por un mg zs que lo tenéis en otro vídeo vale y lo vais a ver está en la descripción el mg zs blanco color blanco me parece un vehículo excelente y es uno de los mejores vehículos que están ahora rompiendo el mercado y muy bueno calidad-precio no tan potente como este pero tiene casi todas las prestaciones de dinero particularmente el mitsubishi asx 2020 está entre los tres mejores vehículos del segmento del momento y creo que quien lo compra actualmente de segunda mano es una compra inteligente es bueno bonito equilibrado las prestaciones son muy buenas os voy a mostrar a nivel de volante equipamiento diseño de hecho la verdad que es un vehículo espectacular la botonera muy cómodo muy bien ubicado el encendido de botón esto más clásico pero evidentemente cinco velocidades atmosférico muy espacioso con el que ahora en el medio y la verdad que nada nada que envidiar a muchos otros vehículos en el reposado casos pues tenemos bastante espacio pero bastante mucho espacio para ver nada que envidiar es un vehículo estupendo de muy buena calidad los retrovisores muy grandes muy amplios y muy cómodo el diseño exterior yo lo voy a mostrar para mí señores fue la mejor compra de vehículo que he hecho y una compra inteligente vamos a verlo por fuera y bien después de haber visto el vehículo por dentro vamos a verlo por fuera tenemos los intermitentes en los retrovisores tenemos una línea vale preciosa muy bonita muy moderna muy compacta pero a la mes muy suave sus neumáticos evidentemente de 16 y también lo habían de 17 la verdad que son cómodos y muy bien se conduce muy bien con él esto es más que todo un adorno pero bueno es bonito le da elegancia pero sobre todo tenemos algo novedoso sus potente súper potente morro vamos a verlo al complejo al completo tiene un morro evidentemente precioso elegante con las luces a los lados de una manera súper equilibrada la forma de los escudos esas líneas laterales que tenemos que parece forma un escudo el logo en el medio con esa potencia y altura porque es mucho más alto que el otro y la luces intermitentes a los lados le hace un vehículo súper elegante y súper potente a nivel de a nivel visual la hace en este caso un vehículo potente a nivel visual elegante justo muy equilibrado sinceramente muy digno de su nombre y de la marca este diseño estas líneas han hecho que mitsubishi se haga un hueco grande en el mercado he de admitir que como vehículo es muy elegante muy bello visualmente y muy potente la conducción es suave elegante equilibrada muy muy bien ajustada a todo tipo de carreteras cuando vas en subidas no te queda no se queda atascado más bien al contrario sube con una elegancia increíble e indiscutible sus líneas hacen ver que es un vehículo que está a la altura de cualquier otro parte trasera evidentemente su salida de luces que tiene todas led vale tanto el intermitente como reversa como las luces de freno tiene también la luz central en la parte inferior antiniebla tiene un portón grande elegante y la verdad que muy bien balanceado para entrar cualquier tipo de material que queramos poner o cualquier tipo para viajes estupendo he hecho viajes con la francia me ido a andorra me ido a cataluña al norte al sur y recorrido casi toda españa con él y he de admitir que no me ha dejado nada mal maletero grande espacioso cómodo mirad cositas que pongo para que veáis lo equilibrado y los la comparación a nivel de tamaño rueda de recambio todo lo necesario para que puedas evidentemente nunca he tenido que poner la rueda de recambio le cambió los neumáticos sólo una vez la verdad que el mantenimiento genial porque es económico y la verdad que el consumo es muy bueno en sí tesis generales mitsubishi sx 2020 un vehículo elegante lujoso equilibrado de buenas prestaciones buen material de construcción se ve sólido duro estupendo o sea quien lo con los que lo compramos nos sentimos orgullosos los que hemos visto el nuevo la verdad pensamos que es un error por parte de mitsubishi querer querían ahorrar sí de acuerdo querían ahorrar costes querían ahorrar traerlos desde allí pero es un error porque la verdad que he visto que nos están vendiendo bien he hablado con chicos de concesionario aquí en correo ordenares y la verdad que no se vende como es debido se vende otros modelos que evidentemente cuestan más caros y que la verdad que no tiene nada que ver con renault la verdad que es un error yo particularmente no me lo he comprado ni me lo compraré yo considero que mitsubishi es mitsubishi es una marca estupenda pero con sus vehículos mitsubishi hechos en japón aunque los ensambles donde sea pero hechos en japón y evidentemente los convenios a veces salen bien a veces salen mal en este caso ha salido mal señores mitsubishi sx 2020 un vehículo para toda la vida chicos síganme suscríbanse dale like opinen vale eso es gratis pero a mí me ayuda mucho para traer más vídeos más cosas más novedades vienen vídeos de viajes bien vídeos que hemos hecho unas rutas a francia hemos ido a andorra vienen vídeos de veranito vienen unos vídeos de algunas escapadas yo seguiré contando este es el canal poquito family de la familia mis hijas mi hija mi hijo mi esposa mío para compartir con vosotros todas las novedades así que suscribiros y la camarita compartir el vídeo un abrazo grande de buen día chicos adiós gracias